La, 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 la Nada nos puede pasar, todas las bici y los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza que inventamos día a día Son esas pequeñas cosas, esa luz la que nos guía Nunca estás sola, somos el refugio, ese remolino, ese buscarrío Nunca estás solo, siempre habrá más sueños Abramos las caulas, cantarán los pájaros Siempre volvemos, prometemos cielos Nuevos juramentos y el verano eterno La, 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 la En secretos escondidas que en el fondo se quedaron Penas que ya nos lastimaron Aunque el otoño se acerque Tengo aún mucho que andar Muchas cosas que decirte Nada nos puede pasar Nunca estás sola, somos el refugio, ese remolino, ese buscarrío Nunca estás solo, siempre habrá más sueños Abramos las caulas, cantarán los pájaros Siempre volvemos, prometemos cielos Nuevos juramentos y el verano eterno La, 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 la La, la, la